Cuando yo saque algún beneficio, pero no lo voy a decir así. Puedo tener dobles compromisos, no pasa nada. Voy a ver cuál me conviene más. Voy a ver dónde saco mayor provecho. En vez de decir, no, mi palabra vale más que el beneficio financiero, un beneficio propio que yo pueda sacar. Mi palabra vale mucho más. Que aún a propio dolor no por eso cambio. Que no importa, di mi palabra. Pero la excusa de varios es no recuerdo, no estoy seguro, no me registra. No estoy muy consciente que ese fue el compromiso que hice. Ahora hay que grabar las conversaciones porque el tal Jaime le afecta a varios. Oh, perdón, alzheimer. Y ya no se acuerdan. Y llevan las grabaciones y dicen, aquí está el señor juez, que esta persona dijo, y eso, y esto, y esto. Y dicen, ah, pues a lo mejor, no sé, me agarran descuidado. No lo dije con esa intención. Y ahora hasta, aunque esté grabado, los licenciados buscan cómo atacar con qué intención fue esa grabación. Ya ni siquiera, aunque esté grabado, se acepta como verdad. Y antes los tratos que se hacían eran nomás, hagamos un trato, 20 pesos, 20 pesos, sale 20 pesos. Deja de comer. Es que yo si dejo de comer, uy, hasta las cejas se me mueren así. ¿Y qué tiene que ver las cejas? Es que tengo grasa. Hay gente con hígado graso y yo soy con ceja grasa. ¡A todo Dios! El asunto es comer. Y el vientre tiende a ganarnos. El vientre no debe ser quien gobierna. Debemos gobernar el vientre. Miren, yo con toda la intención le he dicho a mi cuerpo qué debe comer y qué puede comer. Y me han servido la comida también que digo, muchas gracias, ¿no tiene por ahí verduritas? Sí, tengo esta sopita, pero con eso nada. Estoy viendo el bistec que está así grueso y digo, bueno, lo vamos a guardar para después. Y mi mente está diciendo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a comer verduras? ¿Tú vas a comer verduras? Hoy nos toca verlo. Pero veo dos personas dentro de mí que una dice, carne, 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 carne. Y decidí verduras. Pero ¿de dónde sale eso que no voy a ser dominado? ¿Ser dominado? ¡Ay Dios! ¡Santo Dios! No voy a caer en que me domine el vientre o la carne. Puedo decir no. No voy a comer. Puedo decir no a una bebida que quiero. No voy a comer eso. Ahora, no porque sea especial. Sino porque formamos la disciplina de ser. Si tú la formas, eso a cualquier pecado le puedes decir no. No. No lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque no. Esa no es mi naturaleza. Yo soy de la nueva vida. Yo soy de la vida de resurrección del Señor Jesús. Yo nací de nuevo. Yo soy criatura del Señor. No voy a participar de eso. ¿Por qué no? Ni me conviene, ni es parte de mí. Ahora, el doctor dice tienes que perder de peso y todavía les paga a uno a ellos para que lo insulten. Bueno, le ves a la presión y dice, ya va a tener las tortillitas. Dice, ya, ¿cómo le va a hacer un kilo? Dejé menos de medio kilo. Le va a hacer las tortillitas, pero rápido. No, no, no. Cómase dos o tres. Cinco al día. Dice, como que cinco al día. ¿Por qué? Dice, pues para que le llueve a su salud. Dice, no, ya no voy a venir con este doctor. Yo quiero venir con el doctor. Te diga, ah, está bien de salud. Cómale lo que quiera, no hay problema. Este me dice que cinco al día. Dice, ya con eso regulamos sus sistemas y todo. ¿Y sabe qué hago? Cinco en cada comida. Cuando regresé con él, me dice, ¿cómo vamos? Dice, cinco tortillas. Ah, le le, qué bien. Dice, pero en cada comida. Dice, no, no, manténgalo así como cinco, seis máximo, dos en cada comida. Me dio dos. Y después me revisó. Dice, no, así como las tortillas que quieran. Ay, gloria a Dios, qué bueno que lo diga contigo. Porque la tortilla es algo que yo tengo que decir no. Entonces le he bajado, le estoy bajando, le estoy dominando, yo, quieta, tortillita, quieta. Y ella que se mueve. Diciendo que dice, una más, una más. Y digo, no, te reprendo, espíritu de tortilla de onda. Ya van a ser cuadrada. Ya van a ser cuadrada. Ya van a ser cuadrada en la figura de Batman. Super mal. Super mal. Ahora, tu pasión, tu inclinación, no es lo que te va a dominar. Te va a dominar tu decisión Si naciste de nuevo Y en la vida de resurrección ¿Por qué me importan más las cosas del mundo Que las cosas de Dios? ¿Por qué es más importante Vivir una vida del mundo Que una vida con Dios? Bueno, ya creo que queda muy sencillo Porque mis hábitos Me dominan, me controlan Y son hábitos que son Destructivos y ofensivos contra Dios Y son destructivos Y dañinos en mi relación con Dios Entonces debo hacer lo que dice Colosenses 3 Desconéctate De aquellas cosas Que te enganchan en la misma vida De antes Desconéctate ¿Usted sabe que cuando Se desconecta el internet Por más que le intente no hay señal? ¿O no sabían eso? Sí Y no hay señal Y por más que le hace Ay, ay No hay No hay señal Cuando te desconectas De aquello que te inclina O te hace regresar A la vida de antes Cuando te desconectas No, no hay señal Por más que le presiones A veces va uno a Totepec Y anda uno con el teléfono No hay señal Y si nos subas allá arriba Vaya hacia aquella banquita Ahí está la banquita llena Cuatro arriba Fue en la pared Porque no hay señal Entonces no importa Cuánto le muevas Y en teléfono Buscando, buscando, buscando Tratando de conectarse Ahí está rápido Se acaba la pila rápido Ahí está Ay, ay Tranquilo No hay señal El pecado que así te busque Y diga No lo hallo No lo hallo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y diga Mi vida está escondida en Dios Amén Mi vida está escondida en el Señor Pero anda el pecado Así dice uno Acá estoy Y aprendimos que la mayoría de nosotros Dejar de comer es un desafío Pero la convivencia entre pastores Fue algo muy fuerte Muy bonito En el viaje de regreso Veníamos platicando Convivimos con pastores Que nos habíamos visto por años Pero no habíamos platicado Y derramado Nuestro corazón Ni sentido Si es el dolor que siente uno Como pastor a veces Y se siente uno impotente Y no sabe qué hacer Y luego Dios te lleva al punto Donde dice Qué bueno que no sabes qué hacer Dios nos ayuda Nos saca adelante Y compartimos algunas cosas bonitas Puro el pastor Y están por hacer otro En cualquier momento Dicen vamos Otra vez Y pues vamos Ahora Nada fácil Pero estos tres días Que nos dura la verdura Y como vamos a ayunar En este tiempo Los estoy animando A que digan Pues nomás voy a ayunar un día No hay que llevarlos a la isla Y aquel lugarcito que está No hay nada No hay nada Y pasó un helicóptero diciendo Niñitos que están haciendo acá No hay nada 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 ¡Gracias!